... Partieron. ...puesto, el tercero Ayahuaki, cuarto Tritán, en el quinto Hermosa Jade. Recién sale del cajón Linda Primavera. En el sexto lugar, Cracelet por los palos, séptimo por fuera, Grito Máximo. Comienzan a girar la curva. El octavo lugar para Lolo Dinámico, el noveno Morning Miracle. Están girando la curva, lejos. En el último, Linda Primavera. Están entrando a tierra derecha, Dulce de Leche, la delantera. Segundo, Ayahuaki, tercero Gran Capito, cuarto Tritán, se enfrenta a los 300. En el quinto, Cracelet, sexto Grito Máximo, séptimo Hermosa Jade. El octavo, Rotzinger. El noveno, Morning Miracle. El décimo, Lolo Dinámico. Últimos, 200. Dulce de Leche, en el primer lugar, con dos cuerpos. Segundo, Ayahuaki, el que va cortando distancia por el lado interior. De los últimos metros, mantiene Dulce de Leche, la delantera. Segundo, Ayahuaki, a cuerpo y medio, fácilmente. La primera gana Dulce de Leche, segundo Ayahuaki, tercero Tritán. Cuarto, Cracelet, el quinto lo define Lolo Dinámico con Gran Capito. Más atrás llega el Morning Miracle. Grito Máximo, Rotzinger. Hermosa Jade, Lórica. Recién va a pasar la meta Liga Primavera. Aquí hay un gran unlimited webinario.